En este vídeo vas a aprender cómo calibrar tu impresora 3D para garantizar que cada trabajo, cada proyecto que vas a hacer salga perfecto y no que se te rompe, se te despega. Vas a aprender qué fácil calibrarlo. Vamos a dejarlo a la distancia exactamente a 0.1 milímetro. Te voy a mostrar en este vídeo cómo se hace. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Darío, esto es MirabaxNT.com y vamos hoy a aprender cómo calibrar perfectamente para que cada proyecto salga perfecto. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hace falta? Muy fácil, lo pintamos, yo hice un pedazo de papel, más bien de una impresora, que eso tiene a distancia de 0.1 milímetro. Bueno, ahora, ¿cómo vamos a calibrar? Muy fácil, te voy a poner a pantallito de costado para que puedas ver. Vamos a ir al print y lo primero que vamos a hacer, vamos a ir a prepare o preparar, ¿sí? Vamos a mover y vamos a mover el cabezal, el Z, vamos a moverlo un poquito para arriba, ¿ok? Para que se vaya, vamos a moverlo un poquito más, ahí. Y el cabezal se levanta, como ven. Vamos a agarrar el pedazo de papel, vamos a poner el papel aquí mismo. Lo siguiente, vamos a ponerlo a 0 de nuevo. Vamos a ir back y vamos a ir auto home. En oro home va a ir, va a mover, va a mover la base todo al principio. Importante. Ahora, una vez que baja el cabezal, supuestamente tiene que estar una diferencia entre la base, 0.1 milímetro. Lo que tenemos que hacer es ahora, en este punto, vamos a apagar el printer. Está apagado, porque necesitamos moverlo. Y movemos la página acá. Y acá está bien, ¿sí? Que se traba, no está, no está súper dura o que está fácil. Lo que tienen que hacer, si no, es mover de acá abajo, que tienen las cuatro ruedas que tienen de este lado de acá, lo tienen que ajustar o subir o bajar. Entonces, en este caso, tengo perfecto. El siguiente paso que voy a hacer, me voy a mover el cabezal todo este lado. Y ahora me fijo. Y acá, está bastante bien. Si está muy flojo, lo ajustamos más. Ahora voy a ir todo atrás. Vamos en el mismo proceso. Y está bien, ¿sí? Es como que la hoja no se sale bien. Está perfecto en ese sentido. No tengo que hacer nada. Pidemos el cabezal de este lado. Y ahora vamos a ir. Vamos a ir para el medio. ¿Sí? Estamos ahí. Un poco vamos a sostener el papel ahí. Y vamos a tirarnos para el medio, más o menos. Porque el medio donde empieza ese print. Y veamos. Está perfecto. ¿Sí? Está dando una resistencia. No tanto. Inclusive, podría estar un poquito, un poquito más flojo. Pero yo creo que estamos bien ahí. No hace falta mucho, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? Si eso está mal ajustado, después tiene problemas que se le despega. O el problema que va a pasar es que el mismo cabezal, como está tan apretado, termina rompiendo o arrastrando la parte que está haciendo el modelo en forma 3D. Es lo único que hace falta. Ya está. Era el pedazo de papel. Ajusten los cuatro. Si está muy flojo, está mal. Si está muy, muy ajustado, que está prácticamente rompiendo el papel, está mal también. Tiene que estar un punto en el medio que hace una pequeña resistencia. Nada más. Lo que voy a hacer ahora, si querés ver toda la configuración, y tengo un video muy bueno que muestro, inclusive, cómo hacemos print y cómo trabaja el software, te dejo también abajo el video, el link, como siempre. Y bueno, la próxima. Chao. 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 Gracias por ver el video.